En el orden del día 241, en general, en particular, resultan afirmativos 68 votos, negativos 0 votos, 0 abstenciones. Entonces, si es aprobada por unanimidad la media sanción y pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Muchas gracias. 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 La unanimidad resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Es maravilloso para mí. Y bueno, seguimos en la lucha de esto que quería mi hija, de ayudar a todos los que podamos. Se ha logrado en muy poco tiempo sacar una ley, pero ese es el primer grano de arena como para empezar a construir y meternos en el mundo del trasplante y comprometernos porque es un camino que hay que recorrerlo, es un camino donde hay que educar mucho a la gente y la base está ahí, en el educar, en el informar y en que la gente sepa de qué se trata para poder realmente, convencidos de corazón, hacer un acto de amor tan grande como es el de donar los órganos de su ser querido para que alguien siga viviendo, ¿no? O sea, mi hija es un ser de luz, es maravillosa y ella quiso ayudar a todos los que podamos y acá estamos. Seguimos en su camino. Ella es de otro lugar, nos guía, nosotros acá en la tierra, haciendo que esto sea posible, trabajando y siguiendo para adelante por todos los que están en espera, son muchos, 11.000, y bueno, seguimos por ellos y por los que vendrán. Así que muy contentos. Sobre todo estar acá en Paraná, que es mi lugar, es el lugar donde Justina venía y disfrutaba muchísimo de todo lo que es la playa, el verde, las familias. Tengo toda mi familia acá en Entre Ríos, muchos amigos. Así que bueno, estar acá en Paraná, convocadas por Entre Ríos hasta la Médula, para mí es un honor y es un orgullo. Así que bueno, estar acá en Paraná, convocadas por Entre Ríos hasta la Médula.